El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Ahora sí se puso en chino la cosa, porque el escándalo de espionaje alcanza a China. China y otros países del sudeste asiático han exigido una explicación a Estados Unidos y a sus aliados. Tras las informaciones reveladas de que embajadas estadounidenses y australianas en la región se usaron como centros de acopio del programa secreto de recopilación de información electrónica de Washington, China está muy preocupada por los reportes y exige una explicación, dijo Washington, portavoz de la Cancillería China. Los reportes se publicaron en medio de una protesta internacional por acusaciones de que Estados Unidos ha espiado comunicaciones telefónicas de unos 35 líderes internacionales y entre ellos tendrían que estar los chinos. Así que la cosa se ha puesto ahora sí que al rojo vivo. Y bueno, para no irnos más lejos, espían hasta el Vaticano. O quizá debemos de decir, sobre todo en el Vaticano. Medios locales en Italia han dado a conocer filtraciones respecto de presunto espionaje al mismísimo cónclave en donde se eligió al Papa Francisco. Más aún, el propio Bergoglio fue espiado en sus habitaciones desde el año 2005, que se le mencionó como papable. Incluso se ha dado a conocer cómo fue electo. Y fue electo en una ronda de votación fallida previa a la que acabó eligiéndole como Papa, previo a la válida. Es decir, en la votación en la que ganó hubo un voto de más y entonces se tuvo que anular. Se repitió y en esa alcanzó los 77 votos necesarios para convertirse en el Papa Francisco. ¿Cómo la ve? Hasta en el Vaticano. Hasta el mismísimo representante del de allá arriba. En fin, en otras latitudes, déjeme comentarle. Níger es el horror de la migración. Se lo digo porque han encontrado un espectáculo dantesco. Los cadáveres de 87 emigrantes, entre ellos 48 niños, han sido hallados en el desierto de Níger, a una decena de kilómetros de la frontera con Argelia. No más imagínese. Todas las víctimas que formaban parte de un grupo de migrantes que habían emprendido el viaje hacia Argelia a finales de septiembre murieron aproximadamente a principios de octubre, según se indicó. El balance fue confirmado por Al-Mustafa Harjassen, responsable de la ONG Agir Ilman, quien se desplazó al lugar para recuperar estos restos mortales. Los cuerpos ya estaban descompuestos. Era horrible. Los hemos encontrado en diversos lugares, en un radio de 20 kilómetros y en pequeños grupos. En varias ocasiones, bajo los árboles o a pleno sol, a veces era una madre con sus hijos, otras veces niños solos, según describió Al-Hassan. Níger, déjeme explicarles, es uno de los países más pobres de este planeta y está confrontado a crisis alimentarias recurrentes. Es por ello que el fenómeno de la migración es masivo y, por supuesto, está lleno de situaciones extremas, precisamente por estas crisis alimentarias recurrentes que desafortunadamente azotan el país. Voy a contar más historias al respecto. También déjenme explicarles, aquí en México se aprueba, sin el pan, la reforma fiscal. Esta madrugada se aprobó el paquete de la reforma hacendaria sin el Partido Acción Nacional y con un PRD dividido. Respecto del ISR, se modificaron los montos de los incrementos con el objetivo de proteger a la clase media. Claro que el ISR no protege ni a la clase media, ni a la alta, ni a la baja. Es un impuesto al ingreso, cualquiera que este sea, es un impuesto a la productividad. En lo que toca a la Ley de Ingresos 2014, tras empatar en dos ocasiones al votarla, Comisiones Unidas y el Senado finalmente decidieron mandarla al Pleno para que esté la disputa. La revisión de esta ley por comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos se dio luego de que el Pleno concluyó esta madrugada la aprobación de la miscelánea fiscal, en donde se definieron en diversas leyes los nuevos impuestos y tasas que forman parte de la reforma hacendaria y que nos tocará pagar en el año 2014. Sí, es muchísimo. Esto y mucho más, manténgase informado a través de Blue Report. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Amplíe su mundo.